Libro de los Salmos, Capítulo 130, Biblia Reina Valera 1960 Esperanza en que Jehová dará redención. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Para que seas reverenciado, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé en Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!